La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales dio la bienvenida a estudiantes de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales con la inauguración del ciclo 1-2020. En el evento se presentaron a los integrantes de la Junta Directiva Período 2019-2021, directores de escuelas, jefes de departamentos, unidades académicas y administrativas con el objetivo de que los estudiantes de nuevo ingreso conozcan la conformación de los diferentes organismos. Las expectativas para este ciclo es poder impartir a nuestros jóvenes estudiantes los diferentes cursos que están designados para el presente ciclo y que podamos ir en conjunto con las diferentes jefaturas apostándoles justamente a actividades también extracurriculares que vengan a fortalecer las capacidades de análisis, síntesis y conocimiento además de nuestros jóvenes estudiantes. Durante la actividad se desarrolló la ponencia magistral sobre los desafíos de la educación superior en los actuales contextos que estuvo a cargo del maestro argentino Mauricio Vázquez. Yo creo que este es un país, por los pocos días que tengo aquí, enormemente pujante. Veo una juventud hermanada con quienes los han precedido en el camino del desarrollo y de encontrar las soluciones que el país necesita. Y como suele pasar en toda Latinoamérica, creo que la educación superior es la gran herramienta que tienen los pueblos para emanciparse y encontrar ese camino hacia el desarrollo. En ese sentido creo que el desafío de El Salvador no es muy distinto al desafío de mi país y el de tantos otros países latinoamericanos que están encontrando su propia vida, su propia vía, su propio camino hacia ser países desarrollados. El ciclo 1 dio inicio el pasado 10 de febrero, con un aproximado de 5.000 estudiantes. Con este tipo de actividades, las autoridades de la facultad demuestran el interés por que los estudiantes conozcan el funcionamiento de la misma.